Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas voy a describir el músculo extensor propio del índice para ello voy a colocarlo en su lugar bueno, como ven, ya lo he colocado lo he pintado de color azul para que se diferencie de los otros cuatro es el último integrante de los cuatro músculos que forman la capa profunda de la parte posterior del antebrazo el músculo extensor propio del índice se inserta por arriba en el cúbito y luego desciende hasta aproximadamente la mitad del segundo metacarpiano que es el que corresponde al índice en realidad el tendón del extensor propio del índice se adhiere no al hueso sino al tendón que viene del extensor común de los dedos al tendón que le corresponde al índice para reforzarlo como pueden observar ya están los cuatro músculos en su lugar vemos que el separador largo del pulgar llega prácticamente hasta el metacarpiano nada más primero el extensor corto llega hasta la falange más cercana o proximal y el extensor largo llega hasta la punta del dedo encalonadamente el extensor del dedo índice contribuye a hacer que el dedo se vaya hacia atrás se extienda y así terminamos el plano profundo de los músculos que se encuentran en la parte de atrás del antebrazo sonido